En el marco de los Juegos Nacionales del Instituto Nacional de Deporte en categoría ajedrez, se desarrolló la semana pasada el Campeonato Comunal de la misma disciplina en dependencias del Daem de Dalcahuano. A pesar del paro de profesores que cumplirá ya tres semanas, el campeonato convocó a cerca de 20 estudiantes de enseñanza básica y media con el fin de disputarse los cupos para representar a la comuna en las ligas provinciales que también se desarrollarán en Dalcahuano. Para llegar a esta instancia, los estudiantes se entrenan en los talleres que se imparten en casi todos los establecimientos educativos de la comuna. Además, se juegan mensualmente campeonatos interescolares con el fin de poner en práctica este deporte ciencia y preparar a los niños para el Campeonato Nacional. Así lo asegura el encargado de ejército centralcahuano, Ari La Regada. Estamos en la etapa, en la clasificación comunal hacia los juegos IND. Los que ganan acá pasan al provincial. Dos estudiantes básicos y dos estudiantes medios, tanto damas como varones, al provincial que se hace el 23 de junio en la comuna de Dalcahuano. El incentivarlos les permite mayor concentración, manejar un poco mejor los análisis de diferentes situaciones, poder resolver problemas. La JRE, en general, ayuda a desarrollar todos los niveles de pensamiento reflexivo. Es decir, la observación, la interpolación, la formulación de hipótesis, resolución de problemas, análisis de situaciones. A eso les ayudó a los niños. Cabe destacar que los ocho campeones comunales tendrán una nueva cita el próximo 23 de junio, preparados para derrocar a los reyes o venentes en el campeonato provincial, que se desarrollará en las dependencias del DEM de Dalcahuano. Cabe destacar que este es un deporte histórico en las escuelas de la comuna y que no es tan solo una actividad que compete a los niños, sino que también involucra la participación de los padres en el desarrollo de este tipo de destrezas. Es algo muy importante que los chicocos se metan en esto, porque además que les despeja malamente, les hace funcionar mejor su cerebro y los ayuda en todas las actividades cotidianas, digamos, y en sus estudios mismos. Así es que muy contenta que se haya realizado en Dalcahuano la actividad. Muy feliz de que hubiera habido tanta participación y que padres apoderados y profesores estén involucrados en este proceso. Finalmente se desarrolló la premiación a todos los competidores que estuvieron en participación. ¡Gracias!